La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, encabezó hoy el acto de inauguración de las obras de una refinería de YPF, claro, en Ensenada. Lo hizo por cadena nacional. Cristina se refirió a varios temas de actualidad. Cuando recién el ingeniero Galúcio daba cuenta de la importancia de este anuncio, que es, quiero aclararlo también para los que mañana seguramente van a decir, pero si esto lo hizo la anterior gestión, perdón, él habló de una inversión de 1.429 millones de pesos. De esos 1.429 millones de pesos, 420 millones de pesos los puso el Estado Nacional a través del programa Refino Plus. Para que quede claro, digo, las cuentas claras conservan la amistad. Digo que quede muy claro que la inversión, casi un 30% de esta inversión fue puesta por los argentinos a través de créditos fiscales y a través de amortización adelantada. Y esto lo hacíamos cuando el 100% de la empresa le pertenecía a otros. Ahora lo seguimos haciendo que también le pertenece al 51% de los argentinos representados por sus provincias. Así que tranquilidad en las filas para los que quieran decir que esto estamos inaugurando lo que hicieron otros. Pero las cosas se inauguran con plata, sin plata y sin promoción fiscal no hubieran hecho nada. Hay dos medidas en el día de hoy que además son muy contundentes. La primera, lo que acabamos de hacer que es los gobernadores firmando el Pacto Federal Hidrocarburífero que seguirá implementándose para finalmente culminar en la titularización física y efectiva por parte de las provincias, el empoderamiento por parte de las provincias de las acciones de esta refinería, por ejemplo. Son dueñas del 25% de esta refinería ustedes. Obviamente nosotros también queremos una participación en los yacimientos que son propiedad de las provincias y también fijamos, como no podía ser de otra manera, el carácter imprescriptible e inalienable de las provincias a la percepción de las regalías hidrocarburíferas.